Bienvenidos manitas En el vídeo de hoy os traigo una idea de cómo podéis decorar una botella de cristal con la técnica del decopage ¿Queréis ver cómo la hago? Pues vamos a ver el paso a paso Lo primero le voy a dar una capa de pintura acrílica blanca con una esponjita Una vez ya se nos ha secado la pintura vamos a decorarla haciendo decopage con una servilleta Tenemos que colocarla donde queramos que vaya El tamaño es el correcto Y para quitarle, para que los bordes no queden tan rectos Mojamos nuestro pincel en agua Y mojamos el borde Y lo quitamos así, desgarrándolo Y ahora ya lo vamos a pegar con cola de decopage Si no tenéis cola de decopage con cola blanca también podréis hacerlo Y ahora con distintas tonalidades de azul vamos a empezar a darle con una esponjita Por la parte donde no está la servilleta Para intentar que se parezca lo máximo posible que podamos a la decoración de la servilleta Y ahora ya lo vamos a hacer Una vez ya lo tenemos todo seco vamos a empezar a decorar dándole un poquito de relieve Yo voy a utilizar pegamento gloxy accent Podéis utilizar con cola blanca ponerlo en un tubito que tenga una boca finita y ponerlo O bien con pasta de relieve también podréis hacerlo Vamos a ponerle el gloxy y encima le voy a poner purpurina blanca Imitando la nieve Y aquí en esta estrella haré lo mismo utilizando purpurina dorada Bueno pues vamos a hacerlo Y aquí en esta estrella haré lo mismo 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 El siguiente paso será darle una capa de barniz mate Para proteger todo el trabajo Una vez tenemos la botella ya bien seca Así es como me ha quedado Y ahora vamos a terminar de decorarla Yo le voy a poner, a ver como pongo la botella para que lo veáis Así tumbadita A ver, eso es Aquí en la boca del, voy a quitarle el tacón Aquí en la boca de la botella le voy a poner una cuerda dorada Con estas estrellitas que seguro que muchas de vosotras y vosotros las reconoceréis En Navidad, en unos grandes almacenes Cuando pides que te envuelvan el regalo ¿Qué vas a hacer? Te lo decoran con estas estrellitas Seguro que sabéis de quién hablo Entonces ahora esto Vamos a pegarlo aquí En el borde de la botella Vamos allá Antes de cortar Bueno, no Vamos a cortar Y antes de pegarlo Voy a ponerle esto Por dentro Y la pegamos Y así nos queda Y ahora Voy a ponerle un lacito Aquí Y lo pego también con silicona caliente Y ya está Botella terminada Espero que os haya gustado Hagáis la vuestra Y nada Si es así Me regaláis un pulgarcito Sabéis que me encanta Y sobre todo Suscribiros al canal Todos los viernes Vendré con ideas nuevas Así es que Hasta el viernes que viene Y besitos Adiós